Música Que alegría nuevamente estar con ustedes para llevar este mensaje de la palabra de Dios para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con su misericordia y con su amor Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Elevemos nuestra oración para decir Señor hoy quiero entregarte mi vida Entregarte, pongo mi ser en tus manos Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero tú has decidido amarme tal como soy Por eso Dios mío, confiando en tu misericordia entrego mi corazón, mi vida, mi historia, mis proyectos De modo especial te entrego las cosas que no entiendo Esas que suceden y nos dejan sin ninguna explicación Sabes que muchas veces me angustio Porque no puedo controlar todo lo que pasa Sabes que perdí mucho tiempo en mis noches tratando de comprender Dando vueltas a mis pensamientos pero no lo consigo Te pido fortaleza y luz para asumir que no todo es como quiero Para luchar por cambiar lo que puedo y por aceptar lo que no está bajo mi facultad de cambiar Dame siempre tu sereno espíritu, tu iluminación espiritual Señor bendíceme con tu sabiduría y con tu inteligencia para poder obrar según tu querer Amén En ese momento quiero invitarte para que escuchemos el Evangelio de San Lucas capítulo 1 26 38 San Lucas 1 26 38 Nos dice la palabra de Dios A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaban qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que van a nacer se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios nada imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Vamos a hacer una pequeña reflexión de este Evangelio La Anunciación del Señor El consentimiento de María De su vientre nació el fruto Que nos ha saciado con el pan de los ángeles Este fruto del que Eva nos privó cuando pecó María lo ha restaurado para nosotros Y Él nos ha salvado La obra de la serpiente fue una La de María es otra muy distinta De la una vino el veneno de la destrucción De la otra los misterios de la salvación En la primera vemos la malicia del tentador En la otra el auxilio de la majestad divina Por la primera vino la muerte A la criatura Por la segunda la resurrección del creador Porque en la naturaleza humana Ahora ya no cautiva sino libre Ha sido restaurada Y lo que perdió por el padre Adán Ha recuperado por su hacedor Cristo Que el Dios del amor y la misericordia Te bendiga y te acompañen hoy siempre En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén